También creo que es una buena manera que antes de que yo retome mi tira empresario para mediados del año que viene, pueda darme ese tiempo musical y todo esto. Me enseñabas que estás comprometida con cierta semana, pero si el proyecto... No, Luis, a la derecha. ¿Podrías salar? Es lo que no sé, por eso digo que no me hago responsable de después de las siete semanas, porque no sabe cómo es que para mí no es tan fácil. Pero sin duda esas siete semanas aquí vamos a estar y queremos que la gente haga sus planes y puedan estar aquí. Oye, si te gusta el reporte como empresario, ¿eso te tiene de nervios? ¿Cómo te asustaste para que obviamente tus ahorros crezcan en lugar de que no por la condena también? Sí, bueno, nos asociamos con Go en varias maneras, no solamente en conversión, pero creo que sobre todo para poder estar aquí, como digo, no es tan fácil. Ya no solamente yo, sino los managers, que son los que se encargan de eso. Pero creo que para mí vale la pena todo, sea lo que sea. Hay cosas que van más allá del dinero. Para mí, o sea, cumplir un sueño realmente vale más que cualquier cosa. Y por eso estoy aquí, por eso estoy con este proyecto y con este compromiso. ¿Es el inicio de una pateja como empresario, Carlos, pero al final no vamos a crecerlo porque tú crezciste y lo hablabas mismo? ¿Es el significado? ¿No es de tanquear un clásico para...? No, me sabe mucho. Me sabe mucho para los mexicanos, sí. Pero es el inicio como de esa pateja de que usted es también empresario, que está ahí dando oportunidades para decirlo. Pues probablemente, ¿por qué no? No, o sea, no es algo que descarto hacer cosas, como te digo, que a mí me gusten, ¿no? Sobre todo las cosas que me apasionan. En estos mismos teatros hice tres obras de teatro. Hablé de obras pequeñitas como Orgasmos que le hice en el Virginia Fabregas y un teatro chiquitito. Y después, pues ya de ahí, La Vida y la Vesta, Mamonía, El Rey León. Pero, pues no estaría mal. O sea, fíjate que aparte me ha dado mucho como por recomendar artistas que yo creo que valen mucho, como es el caso de Tela. No solamente me tocó, pues recomendarla aquí, sino también también se fue a hacer el guardaespaldas España. Yo también a los productores que eran los niños del rey, yo les dije, ya hay una chava en México. Entonces la audicionaron y bueno, pues después terminó triunfando también ella. Y son cosas que a mí también me llenan mucho el corazón. Entonces, no lo descarto. ¿Tal vez no recomendar a Cintia Rodríguez en vez de Tela, no? Porque ella también es actriz y cantante. Sí, pero yo recomiendo cada quien en su perfil. Entonces, cada quien también a lo que quiera hacer. A Cintia no le encanta. O sea, el teatro no es su pasión, es algo que ella hace. Entonces, cada quien a lo suyo. ¿Tal vez no haga colección de Cintia Cuellas y todo? Sí, de una de 50. Eso ni se enterarán. Ya está pasando. Lo dicen de broma, pero qué tan exigente eres para aceptar un proyecto. Pues mira, lo primero realmente es que sea algo que me gusta. Ya lo he dicho, o sea, algo que me toque el corazón. A veces puede ser lo más inesperado, pero ya después de eso, pues yo me acomodo realmente a tener por lo menos a estar tranquilo, a hacerlo feliz y ya con eso estoy. ¿Cómo preparas la fecha de guerra, por último claro? ¿Cómo va a estar ese? ¿Eso va a ser el tema de la emoción? Con lo que me gusta mucho porque también ha sido una gira que nos ha dado muchísimo. De hecho está en Disney Plus, que lo pueden ver, está también el documental de Crónicas de una Guerra. Y entonces, pues bueno, creo que va la pena hacer por fin este segundo. ¿Qué es la fecha de los latínos? A ver, me tengo que poner a entrenar un poco más. Gracias, chicos. ¿Cuál es la fecha de los latínos? ¿Los latínos? ¿Los latínos? Nada, que vengan aquí, José el soñador. Esa es mi sorpresa por ahora. ¿Los latínos? Sí, nos vemos ya. Me voy por ahí de la segunda semana de noviembre. Voy a conducir el latínos. y bueno y también voy a cantar o sea que va a ser una noche muchas gracias por estar aquí gracias